Música Buenas noches amigos y bienvenidos a una semana más a América Directo. Hoy tenemos un programa, pues yo creo que de los más potentes, elecciones en Venezuela. Elecciones en Venezuela. ¿Qué pasará? ¿El sátrapa respetará los resultados? Que todas las encuestas hablan de una derrota de Maduro o directamente hará un fraude electoral o directamente no reconocerán los resultados. Lo vamos a ver hoy. También continúa la pelea entre Milley y Maduro. Se están haciendo mutuos reproches y estaremos también en Estados Unidos con la nueva candidatura de Kamala Harris y también esas nuevas informaciones sobre el atentado de Donald Trump. Un segundo tirador, al parecer. También el jefe de los servicios secretos abandonó su puesto porque decía que hacía mucho calor. La furgoneta. Y atención amigos, que hay nuevas novedades que nos va a traer Mibu Petit. Antes de nada vamos a presentar a don William Cárdenas. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy bien. Encantado de estar aquí. Un placer tenerle. Y nos vamos directamente con lo que ha pasado entre Milley y el señor Maduro, por decir algo. Dice duras críticas de Nicolás Maduro a Javier Milley. Dice es un malparido nazi fascista. Le ha llamado literalmente. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Azabache, bueno, ha habido un cruce de palabras muy serio entre el sátrapa Maduro y el señor Milley, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pero vamos a hablar y a poner las cosas en su debido lugar. Maduro es un tirano, un infeliz, cara de un gran sistema criminal que hace vida y tiene secuestrado a Venezuela. Es una persona que ha violado los derechos humanos, ha cometido crímenes de lesa humanidad, tiene ejecuciones extrajudiciales en su haber, tiene a más de 8 millones de venezolanos en desplazamiento forzoso, crimen de lesa humanidad. Entonces, ¿con qué moral, no? La hipocresía en su máxima expresión, ¿no? Atacar a un líder que además está elegido democráticamente, cosa que él no lo puede decir porque él es un usurpador del cargo. Entonces, yo creo que Milley representa hoy la lucha contra el autoritarismo y la corrupción en nuestra región. Y no solamente digo en nuestra región, sino a nivel global, ¿sabes? Algo que Maduro, con su historial de represión y crisis económicas en Venezuela, nunca, por supuesto, lo podrá comprender en su cabeza criminal, ¿no? Y los insultos de Maduro son realmente una táctica para desviar la atención de los problemas internos de Venezuela. Y no reflejan la realidad del liderazgo de Milley. ¿Cuáles son esos problemas? En Venezuela no hay democracia. Democracia. Esa es la verdad de los hechos. Venezuela es un país donde no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes. No existe la democracia. Entonces, él trata de disfrazar, por supuesto, enviar un mensaje a su tribuna, a su gente del chavismo para instalar estas falsas narrativas, cosas que utilizan los socialistas del siglo XXI constantemente. A ellos no les importa absolutamente nada, sino que su tribuna, a su gente, asimile lo que ellos necesitan decir y necesitan replicar. Milley no teme desafiar, y esto es muy importante, a los líderes autoritarios y corruptos en toda la región y a nivel global. Se mantiene firme en sus principios libertarios. Y lo que vemos de Milley es un tipo con mucho coraje de llevar las ideas de la libertad adelante. Y recordemos el principio libertario, ¿no? Ser libertario es el principio restricto del respeto de vida del prójimo, basado en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Esto es muy difícil, por supuesto, asimilar para un tirano asesino como es Maduro y su régimen. Hay, bueno, más cosas que están saliendo respecto a Milley. Sale hoy en la presa de izquierdas una noticia que habla, dice, del misterio del oro del Banco Central de Argentina. Milley admite su traslado al exterior sin precisar cantidades ni destino. ¿Qué ha pasado con el oro de Argentina? Bueno, a mí me da mucha... te juro que está... Lamentablemente, voy a redondear, decir esto antes de empezar el análisis, es que los medios sudos realmente son la mayoría en el mundo y hay que empezar a desenmascararlos, porque no puede ser que tergiversen todo nada más para instalar una idea y una narrativa. Mira, el traslado del oro al exterior busca proteger y generar rendimientos para que Argentina... Es como guardar... Luga, ponme una luz que se me apagó, por favor, porque si no, no me ven en Distrito TV y eso está mal. Aquí me van a arreglar la luz, claro que sí. Generar rendimientos para Argentina es como guardar tus ahorros en lugar seguro, generando intereses y dejarlos crecer en vez de tenerlos debajo del colchón. Esa es la intención de ese movimiento. Por supuesto, al mover el oro, Argentina demuestra seriedad y compromiso en la gestión de recursos. Y la perspectiva de crecimiento es la estrategia de asegurar que ese oro contribuya al desarrollo del país. Es como invertir en educación para obtener un futuro más prometedor. Realmente los zurdos se alarman porque ellos han robado todos los países donde han estado y dirán, no somos nosotros que estamos moviendo el oro. Pero sabemos que esta gente zurda lo que hace es robar, robar y robar y destruir los países y la economía del país. Pero hoy tenemos en el timón argentino un presidente que sabe de economía, que es catedrático, que sabe lo que está haciendo y realmente quedan como estúpidos al estar publicando esas cuestiones cuando ni siquiera tienen argumentos sobre cómo refutar lo que está haciendo el país cuando realmente está sacando una sociedad que estaba destruida durante 16 años por el kirchnerismo chavista. Y yo te voy a hacer una última pregunta. Dice que el veto a una periodista argentina en la Casa Rosada desata la polémica sobre la relación con la prensa. Y esto es un periódico conservador aquí en España. La pregunta del millón. ¿Tiene algún problema con la prensa Milley? ¿O tiene problemas con la prensa que no respeta los resultados electorales? Bueno, a pesar de las malas lenguas zurdas, Adorni, que es el vocero presidencial, es un excelente, es excelente con la prensa. El gobierno es defensor de la libertad de expresión, del libre acceso a la información, de la libertad de prensa. En la sala de prensa que se hacen conferencias aquí en Argentina todos los días, todas las ideologías y todos los medios de comunicación de todos los colores tienen voz. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue un tema técnico que están renovando y actualizando los datos biométricos, es una cuestión administrativa de trámites y actualizaciones. Y resulta que esta señora, que es zurda, y lo tengo que subrayar, bueno, intentó poner el dedo en la cuestión biométrica y no le dieron el acceso porque están en, ¿cómo se llama esto? Reparándolo, no, actualizándolo. Entonces, por supuesto, esta señora aprovechó ese momento para hacer un gran escándalo a nivel nacional e internacional diciendo que mi ley ataca a la prensa y absolutamente lejos de la realidad. De hecho, ella pudo pasar todas estas veces sin necesidad de la cuestión biométrica que ya se actualizó y que ya ella está dentro de la prensa. O sea, no pasó nada, sino como un trámite. Es como que si yo voy a estar en directo con Distrito TV y resulta que me falla mi internet, me falla, y yo como zurda digo, Distrito TV, me quiere callar. ¿Me explico? O sea, es una cosa de loco, es una cosa de loco. Bueno, eso es lo que pasó y esta señora llegó hasta un extremo, de verdad que no tiene razón de ser, de demandar al vocero presidencial porque supuestamente no la dejaba entrar. Y eso es mentira porque ella cumplió, estuvo ahí sin los datos biométricos y hoy ya tiene sus datos biométricos y hoy está en la sala de prensa. Bueno, Zabache, como siempre es un placer tenerte aquí en América Directo y yo siempre quiero que te despidas con ese grito, que es casi un himno a la libertad. Sí, así es. Un abrazo de corazón a corazón a todos los amantes de la libertad. Recuerden que la libertad es todo sin libertad, no hay nada. Síganme, por favor, en arroba Zabache Online. Ayúdenme a seguir dando la batalla cultural y la batalla de las ideas. Un abrazo de corazón al corazón a todo el equipo y ¡viva la libertad! ¡Viva la libertad, Zabache! Sí, cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Y vamos a seguir, vamos a seguir porque, atención, lo que dice la noticia, las encuestas de las elecciones de Venezuela apuntan al fin del chavismo. Señor William Cárdenas, las encuestas apuntan a una derrota del señor Maduro. Pero claro, lo hay que ver como Maduro, si va a dar un pucherazo, si va a respetar esos datos o no va a hacerlo. Bueno, Jesús, mira, no solo las encuestas, ¿no? Yo creo que el pueblo venezolano está lleno de entusiasmo y está muy ilusionado. Son las encuestas, como efectivamente lo dices, pero también es la calle. La gente ya se ha revelado. Se ha revelado de una manera cívica, de una manera democrática. Le quitaron, inhabilitaron a María Corina Machado. Bueno, están apoyando al candidato Edmundo González Urrutia, que es apoyado por María Corina Machado. O sea, se han soportado desmanes, despropósitos, abusos, de un proceso electoral completamente desequilibrado. Pero el gobierno está perdido, Jesús. El gobierno está perdido. Si las cosas se cumplen como deben cumplirse, es lógico que gane Edmundo González Urrutia. Pero si ellos alteran los resultados y producen un fraude, bueno, pues será como huir hacia adelante de una manera desesperada. O sea, no tienen salida. ¿Usted cree que Maduro va a reconocer los resultados? Yo creo que le va a costar mucho reconocer los resultados. Y como son criminales, son delincuentes. O sea, hay que ponerse un poquito en los zapatos de un criminal, ¿no? Para entenderlo. Y un criminal, cuando se vea acorralado, lo que trata es de huir. Y en esa huida puede cometer el peor de los errores. Porque tenemos información de que hay sectores de las Fuerzas Armadas que no están dispuestos a seguir acompañando a esa organización criminal en esta aventura terrible que ha causado tanto dolor y tanta tragedia al pueblo venezolano. O sea, la situación de Nicolás Maduro y de los que lo acompañan es muy, muy complicada. Por eso estamos viendo ya algunas señales de grupos violentos que han organizado y que están soltando y distribuyendo en algunas ciudades del país para tratar de asustar a los venezolanos e impedir que los venezolanos vayan a votar. No lo van a lograr. Pero si prosperaran en esa deriva violenta, el camino que tienen es terriblemente complicado para ellos y los lleva a un precipicio, ¿no? Yo creo que no tiene salida Maduro, ¿no? Pues amigos, vamos a ver un vídeo de las amenazas de Maduro. Y es que claro, cuando hay un criminal directamente presidiendo un país hermano, pues dice barbaridades como estas. Aquí no me saca nadie, caballero. Lo quiero hacer por las buenas, pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador, lo voy a hacer por las malas. Que lo sepan y ustedes saben que yo no hablo por hablar. Si fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Y vamos a ganar, por las buenas o por las malas. Vamos a ganar, siempre a ganar. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fraticida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Pues ahí lo tenemos, amigos, blanco y en botella. Lo ha repetido últimamente, mira la noticia que dice la amenaza de baño de sangre de Maduro coloca a los militares en el centro de la escena electoral. El señor William Cárdenas lo está diciendo, que van a ganar por las buenas o por las malas, por lo civil o lo criminal. ¿Qué quiere decir? Que no van a respetar los resultados de las elecciones, que si puede dar un puchedazo y si no puede dar el puchedazo y tapar el boquete de la voluntad popular, directamente no reconocerá los resultados. Mira, en las Fuerzas Armadas ya existe la conciencia de que esta organización criminal está señalada por dos salas de la Corte Penal Internacional como que están incursos en crímenes de lesa humanidad. Las Fuerzas Armadas hasta ahora han sido la fuente de poder de ese régimen, bueno, pues que ha permitido 25 años de estos son drogadictos, narcotraficantes, son delincuentes, corruptos, han saqueado el país y han cometido crímenes de lesa humanidad. Pero esta circunstancia ya es muy complicada, porque si algunos sectores de las Fuerzas Armadas insisten en seguir manteniendo esa fuente de poder, se van a ser cómplices, colaboradores y coautores de los crímenes que ha cometido Nicolás Maduro. Y esta gente yo creo que ya, sabiendo que el pueblo venezolano le ha dado la espalda al régimen, no están dispuestos a irse, a lanzarse por ese precipicio que significa terminar en las cárceles, en el banquillo frente a los magistrados de la Corte Penal Internacional. Hace un momento vimos a Zabache, cómo nos contaba el problema y cómo está de irritado Nicolás Maduro con Javier Milei. Bueno, resulta que la semana pasada, la Argentina de Alberto Fernández y de la señora Kirchner, Argentina había sido uno de los países que se había sumado con Macri a la denuncia que se presentó en la Haya. Con Alberto Fernández se retiraron de la denuncia. Bueno, Javier Milei ha vuelto a hacerse presente y es uno de los seis países que está denunciando a Maduro por criminal de lesa humanidad. De allí toda esa irritación tan grande que tiene Maduro y que lo lleva a decir barbaridades contra mi ley y lo lleva a advertir estos despropósitos. Guerra, qué más guerra que lo que has hecho con los venezolanos. Si has depauperado un pueblo, 25% de la población venezolana ha sido desterrada. El país saqueado, saqueado. Es que no hay otra palabra. El saqueo es la palabra que se utiliza cuando hay contendientes que toman una población rival y entonces, bueno, matan a los habitantes y saquean. Eso es lo que ha hecho el chavismo. Con Venezuela, era un país rico, con su propio pueblo, un país petrolero y simplemente, bueno, pues lo saquearon. Bueno, ya la sociedad venezolana no resiste más y cualquier escenario en esa dirección yo creo que va a conducir a que se precipiten las cosas en la Corte Penal Internacional y Maduro termina en la cárcel. Y a lo mejor termina en la cárcel puesto, llevado allí por... Los militares. Por sus propios militares. Sí, pero ¿usted cree que los militares van a ponerse en contra de Maduro? Los militares, lo que yo creo que la actitud razonable... Van a hacer respetar los resultados de Maduro. ¡Hombre! ¿Usted cree que... Yo creo que... Son todos puestos por Maduro. Sí, pero es la élite, es el alto mando, es el que está comprometido, incluso comprometido en crímenes muy graves y comprometido en hechos de corrupción y comprometido en narcotráfico, ¿verdad? Entonces, esos van a tratar de mantener el poder porque es lo que les va a permitir no verse sometidos a la justicia. Pero a partir de los mandos medios, ahí ya hay conciencia de que esto no puede continuar, de que no se puede seguir conectando a un régimen criminal de esa naturaleza. Es que nunca en la historia de América ha ocurrido algo parecido a algo con un pueblo. Nosotros, como venezolanos, en 200 años de historia, después de la independencia, jamás hemos vivido una situación tan terrible como esta. Entonces, yo estoy convencido de que el camino ya, el camino está sellado, tiene una dirección. Maduro o acepta los resultados y busca negociar entre él y algunos de los suyos la mejor de las salidas posibles, o termina, terminará en la cárcel, terminará en la cárcel porque no tiene otro camino. Mira, en Venezuela, los venezolanos tienen 40 años de... Hay una genética democrática en el país y el país va a seguir apostando por su libertad. Hay que cambiar esa constitución, esa constitución chavista, una constitución comunista. Bueno, María Corina Machado viene planteando la necesidad de ir hacia un régimen de libertades, hacia el liberalismo y hacia un liberalismo humanista. O sea, no tenemos por qué temer y abordar el cambio constitucional para producir una reforma del Estado que nos permita volver a recuperar nuestra vida democrática y nuestra vida en paz. O sea, es el camino que quieren seguir y que lo están diciendo los venezolanos en la calle. Pues a ver, amigos, si el Todopoderoso escucha las plegarias y acaban con el mal. En Venezuela acaban con esa dictadura asesina, genocida, de los comunistas de Maduro y del cártel de los Cinco Soles. Porque estamos hablando, amigos, del país más rico de toda Hispana América que ha sido directamente, como decía el señor William Cárdenas, arrasado, liquidado, estrujado para que unos cuantos abenecizos directamente vivan como reyes, mientras que el pueblo vive en la miseria más absoluta. Vamos a seguir, amigos, y nos vamos a México. Atención en México que la situación cada día se está complicando. Tomás dice, la muerte de un alto policía en México sacude el futuro gobierno de la presidenta Seinbaum. Ahí tenemos la noticia. ¿Quién era este cargo, señor Cárdenas, y qué es lo que ha pasado en México? Bueno, pues, mira, yo creo que es una historia a la que difícilmente esta señora que viene del mismo partido, del mismo origen de López Obrador, pueda ponerle algún tipo de solución. En México se ha incrementado la criminalidad de una manera exorbitada. O sea, los mexicanos han visto cómo su seguridad ciudadana... Estamos hablando del jefe de la inteligencia de la policía de México. Sí, claro, un funcionario altísimo, de altísimo nivel, que termina cayendo dentro de esa vorágine de violencia. ¿Y qué camino le espera a México si no se toman decisiones importantes? O sea, López Obrador siguiendo los dictados del socialismo del siglo XXI. Es Chávez el que está presente allí, ¿no? Y según eso, bueno, pues, ¿sabes que en Venezuela está instalado un gobierno criminal? Y eso es exportable. Esa organización y ese tipo de régimen es exportable. Y lo puedes exportar a lugares en donde se trafica con la droga, porque la droga para Venezuela sustituyó al petróleo en ingresos. En Venezuela, petróleo de Venezuela está quebrada. O sea, el gobierno venezolano vive desde el tráfico de la droga, de la cocaína y también del tráfico de los minerales preciosos que existen en el país. Pero fundamentalmente es la droga. Bueno, ese tipo, el cartel de los soles, pues, una estructura que está instalada en el gobierno. Los carteles mexicanos han penetrado, han penetrado el sistema político. Y entonces ves un hecho de una magnitud tan grave como este que estamos mencionando, comentando. Exactamente, amigos. El jefe de los servicios secretos de la policía de la Ciudad de México. Pero atención, que Estados Unidos da el siguiente paso para combatir a los cárteles mexicanos con la operación Plaza Spike. La Oficina de Aduanas Protección Fronteriza dio a conocer que los esfuerzos de esta operación se extenderán a El Paso para luchar contra el tráfico de fentanilo. Agentes fronterizos de Estados Unidos anunciaron el reforzamiento de la operación Plaza Spike a través de la cual se busca combatir a los cárteles de la droga mexicanos que se dedican a atrificar fentanilo, el mortal opoide sintético que ha causado una ola de sobredosis en el país vecino. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, como hemos dicho, está preparando este plan para dar un golpe definitivo a estas grandes mafias. Cuando la CBP anunció la implementación de la operación Plaza Spike el pasado mes de abril, informó que se trataba de una operación dirigida contra las bandas y cárteles de México que facilitan el flujo del mortífero fentanilo. Se indicó que se trataba del siguiente paso para combatir el trasiego de drogas sintéticas. En un principio la operación se instaló al sur de Nogales, en Arizona, zona por donde se trafica grandes cantidades de fentanilo a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Ahora, con el nuevo anuncio de la CBP y el reforzamiento de dicha operación, las acciones se extenderán a la región de El Paso, en el estado de Texas, y en la región fronteriza suroeste, donde también se trafican armas de fuego que son suministradas a los cárteles mexicanos. Pues amigos, Estados Unidos está viviendo, ahora mismo, se está enfrentando a un momento crítico de su historia, porque el fentanilo que están metiendo los cárteles de México, el fentanilo que están metiéndolo, lo están fabricando los chinos, están provocando unos problemas sociales brutales en Estados Unidos, porque esto es una bomba, o sea, en dos días quedas como un zombie, te deja destrozado, te engancha desde el minuto cero, desde el segundo cero, y en definitiva esto puede ser, pues un poco como hicieron los ingleses en China con el opio, pero es la venganza de China ahora con Estados Unidos para desestabilizar el país, utilizando las mafias de México, y ojo que desde Estados Unidos incluso se ha llegado a decir que hay que atacar a México, a los cárteles, para parar la entrada de fentanilo, que es un auténtico cáncer para la sociedad americana. Las imágenes de poblaciones en los Estados Unidos afectadas seriamente por esta, bueno, pues, es como una pandemia, ¿no? O sea, consumidores de esta droga, las imágenes son dramáticas, ¿no? Los seres humanos pierden todo el control de su voluntad, y quedan completamente al servicio de una droga que necesitan para poder vivir, pero que los destruye simultáneamente, ¿no? Yo creo que cualquier medida que tomen los Estados Unidos para tratar de frenar esto, y cuando hablé de pandemia, hablé de cosas que vienen desde China, ¿verdad? Ya tuvimos el COVID, y todavía no sabemos cómo se gestó todo aquello y tal. Pero ahora tenemos este fentanilo, y lo tienen los Estados Unidos, en ese despropósito, ¿no? De destruir una nación causándole el daño en la salud de sus ciudadanos. Yo creo que más perverso es imposible, ¿no? Pues vamos con una última noticia antes de irnos a publicidad, que dice, Petro sanciona la ley que prohíbe corridas de toros en Colombia. Y, hombre, hoy tenemos que aprovechar porque nuestro querido diplomático y abogado, pues, ha sido torero. Pues, sí. ¿Y cómo le sienta a usted que prohíba los toros en un país tan taurino como Colombia? Mira, me sienta muy mal, me sienta muy mal porque, obviamente, este es un personaje que no merece el más mínimo comentario, ¿no? Es un personaje que no tiene estatura, que ha sido, estatura digo, de ningún tipo, ¿no? No tiene estatura política, no tiene estatura cultural, para entender lo que significa la tauromaquia, ¿no? La tauromaquia, mira, es una de las cosas más importantes que llegaron a América con Cristóbal Colón. Además del idioma que trajo el conocimiento, que trajo tantas cosas, además de la religión, llegó la tauromaquia que no necesitó ni evangelización ni aprendizaje del idioma. No, la tauromaquia se metió en el corazón de nuestros pueblos. Pero, ¿de dónde venía la tauromaquia? La tauromaquia venía con esa fuerza que trae, ya no de lo que fue la gestación en el siglo XVIII, de lo que conocemos hoy como el toreo. No, de todo lo que fue el origen mediterráneo de la tauromaquia. En todos los pueblos del Mediterráneo, mira, pueblos que tenían culturas diferentes, idiomas diferentes, religiones diferentes, tenían un común denominador, que era el culto al toro, jugaban con el toro, hacían fiestas con el toro, adoraban al toro. Desde Querétaro, por ejemplo. Exacto, el minotauro, todo eso está desde Mesopotamia hasta Gibraltar. Todo eso, Roma, Grecia, Egipto, Libia, todo, todo, en todas partes existió eso. Y eso viajó a América. Este señor, ¿cómo va a entender esto? Si este es un delincuente. Ha dicho algo curioso, ha dicho que matar animales puede conducirnos a sentir diversión de matar seres humanos. Él lo dirá por su experiencia en el M-19. A él no hace falta ver los toros para asesinar. Claro, él disfrutó cuando asesinaron 11 magistrados en el Tribunal Supremo de Colombia. Pues amigos, continúa el genocidio cultural de estos salvajes, de estos gobernantes bananeros, acabando con la cultura, con la cultura de toro y con esa cultura que une a la hispanidad. Nos vamos a publicidad y nos vamos a ir directamente a lo que está pasando a los Estados Unidos de América. Estamos hablando que hay encuestas que están saliendo que dicen que ahora Kamala Harris ganaría a Donald Trump. No solo ganan ellos ni en pintura. Pero, atención, vamos a hablar de la historia también de Kamala Harris y su histórico vínculo con el comunismo y China. No se lo pierdan, porque todo esto vamos a hablarlo con Mabel Petit después de publicidad. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo. Y sobre todo, amigos, lo que ha pasado esta semana en Estados Unidos, está pasando muchísimas cosas. La teoría, atención, la teoría de que estaban esperando ese estado profundo a que pasara algo para que Biden siguiera, se ha cumplido. Y se ha cumplido literalmente. No murió milagrosamente Donald Trump en un atentado donde los servicios secretos, lo veremos, pues actuaron de una forma lamentable. Donde ya hemos hablado en el Mundo del Rojo esta semana que había un segundo tirador. Que el responsable, uno de los responsables de seguridad, se fue de su puesto porque decía que no iba a estar arriba porque hacía muchísimo calor. Luego las policías Botijo, que fue un auténtico escándalo. Y como la gente había detectado al tirador tres minutos antes de que disparara y no se actuó hasta el último minuto. Ojo, hasta el último instante porque a Donald Trump le rozó la bala. Pero en todo ese contexto electoral que lógicamente ha lanzado a Donald Trump, pues el estado profundo veía que Biden contra Trump no iba a superarle. Y han tenido que poner a Kamala Harris que se va a presentar. Y ojo, claro, al final yo creo que será la que se presente porque los Obama que estaban enfrentados a Biden y Harris, pues no le da el tiempo a preparar las elecciones. Y atención, el enfrentamiento que sería Kamala Harris-Trump. Pero ya está la prensa manipulando la información, ya está diciendo mentiras sobre este tema. Y dice la noticia, Kamala Harris recorta de 6 a 2 puntos la ventaja de Trump según los primeros sondeos. En apenas 36 horas la vicepresidente ha conseguido los apoyos necesarios y ya es técnicamente candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Ha sido un efecto cascada. En apenas 36 horas la vicepresidente de los Estados Unidos, Harris, ha conseguido el respaldo del VAL, atención, de 2.200 delegados de los 3.949 que deben votar la persona que será el próximo candidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, según el cálculo que realiza la agencia de noticias Asociación Press. Eso significa que Harris ya tiene el 55% de los compromisarios, con lo que es técnicamente la candidata. Solo una enfermedad o un accidente le impediría alcanzar ese puesto. Y en estas encuestas están hablando de que en tres días le ha quitado 5 puntos a Donald Trump. Bueno, esto suena rarísimo que Kamala Harris, que estaba muy por detrás de intención de voto de Biden, pues esté prácticamente en un empate técnico. Esto suena a que pretenden hacer algo parecido como las elecciones de 2020, donde votaban los muertos, votaban los de otros estados, donde se apagaba la luz a las 4 de la mañana, donde se organizaba ataques de falsa bandera, para, como dijeron en el Times, que lo confesaron, hicimos todo lo posible para que Trump no gobernara. ¿Cree usted que pasará otra vez esto? No, yo lo que sí entiendo es que vamos a tener a la ultraizquierda mediática trabajando y abonando en esta dirección. Van a tratar de revestir a la señora Kamala Harris de una candidata con opción, cuando para nadie es un secreto de que su figuración como vicepresidenta de los Estados Unidos ha sido realmente triste. No ha tenido momentos importantes, ha sido muy gris en el desempeño de sus funciones, y el hecho de convertirla en candidato no la convierte por efectos de ningún milagro. Milagros en la izquierda, pocos. Estos medios de comunicación sí hacen su trabajo. Buscan confundir, crear matrices de opinión, crear sensaciones en el ambiente para, para posteriormente, bueno, pues, que los escenarios electorales puedan dar pie a resultados discutibles. Vamos a continuar, vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice la historia de Kamala Harris, que la vincula al histórico comunismo y China. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches, Meibor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia destacada desde la ciudad de Nueva York. Quiero hablar contigo varias noticias, y por lo que te pido un poquito de brevedad en cada una para poder cubrir todas. Cuéntanos esta historia de Kamala Harris y su histórico relación con el comunismo y China. Sí, ha salido una información detallada que ya se conocía, pero que fue puesta en un solo artículo, en un editorial, donde se advierte que Kamala Harris es una amenaza contra los Estados Unidos desde el punto de vista de la defensa, y porque tiene lazos muy históricos con el Partido Comunista Chino, con las organizaciones de choque comunistas en California, y también con la izquierda internacional, y se detalla de una manera clara quiénes fueron los principales actores que participaron en la vida de Kamala Harris para poderla llevar al poder, no solamente cuando se desempeñó como fiscal general de California, sino también qué fue lo que la llevó a hacer a ella vicepresidenta en la fórmula de Biden, y ahora cómo se logró escarbar y crear un modelo, como ellos lo llaman, un modelo de conspiración y golpe, contra Joe Biden para agarrar la presidencia y no dejar que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Vamos a seguir con esta otra noticia que es muy impactante. Mabor dice, Trump no fue protegido por agentes del servicio secreto. Dice, los denunciantes comunicaron al senador Josh Harlow que durante el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump en Pensilvania, la mayor parte del equipo de seguridad no estaba compuesto por agentes del servicio secreto, sino por personal menos capacitado de otras agencias del Departamento de Seguridad, el DHS. Los miembros del DHS, quienes son los denunciantes, compartieron sus afirmaciones con Harlow, posteriormente y este último plasmó las acusaciones de manera detallada en una carta pública dirigida al secretario del DHS, Alejandro Mallorcas. En la misiva se exponían las numerosas deficiencias de seguridad que se presentaron durante el polémico meeting de Trump en Pensilvania. Mabor, el otro día adelantaste de que había una fuboneta sospechosa, de que había un segundo tirador, de que uno de los responsables de seguridad abandonó su puesto y ahora sale esta información que dice que Trump no fue protegido por los agentes secretos del servicio secreto, sino por otro Departamento de Seguridad Nacional. Cuéntanos. Bueno, eran parte de una de las empresas que contrata el gobierno federal para poder hacer cobertura y esto, por supuesto, que es considerado una de las grandes fallas. Pero hay otro dato adicional que es mucho más estabiloso que todo lo que tú has mencionado, Jesús, porque el jefe del FBI fue interpelado por los congresistas y se señaló que el individuo que quiso matar al presidente y que lo intentó, Thomas Matthew Cross, estuvo revisando unos días antes cuál era la distancia que había entre Kennedy cuando fue asesinado por Oswald. Y prácticamente esa fue la distancia que él tomó para asesinar a Trump. Adicionalmente a ello, se informó ya de manera oficial que el individuo, el asesino, había utilizado drones que había logrado violar toda la seguridad del expresidente Donald Trump porque había fallas, obviamente, de seguridad y quienes lo cubrían. Pero él introdujo artefactos explosivos en la zona donde debería no tenerlos porque definitivamente tenía que estar cubierto en los tres bloques que ellos llaman o los tres protocolos. Eso no ocurrió. Las declaraciones del jefe del FBI en el Congreso han sido realmente muy preocupantes y eso ha logrado que los representantes republicanos abran una investigación adicional en contra de la gente del FBI, de la directiva y de los que tomaron las decisiones, pero también están pidiendo que el secretario de Seguridad de Homeland Security, el señor Alejandro Mayorkas, renuncie y que se haga responsable. Es decir, no que renuncie como la directora del servicio secreto y se quede percibiendo 55 mil dólares de pensión, sino que renuncie y que sea investigado y que se le aplique la ley porque ellos serían eventualmente los responsables de lo que ocurrió porque fallaron en todos los protocolos. Quiero ponerte el vídeo interrogatorio a la responsable de los servicios secretos en los Estados Unidos donde asumía toda la responsabilidad. ¿Es esta tragedia preventable, sí o no? Yes. Has the Secret Service been transparent with this committee? Yes. Would you say the fact that we had to issue a subpoena to get you to show up today as being transparent, yes or no? I have always been eager to... Yes or no, you didn't want to answer the question. We had to issue a subpoena to get you to show up today. That is not transparent, but... You stated earlier, Secret Service is not political, is that correct? Yes. Okay, would you say leaking your opening statement to Punchbowl News, Politico's playbook, and Washington Post several hours before you sent it to this committee as being political, yes or no? I have no idea how my statement got out. Well, that's bullshit. Well, Meibor, aquí se acorrala a la responsable de los servicios secretos directamente porque su declaración había sido antes, en medio de comunicación antes de llegar a ese comité. ¿Qué opinas de esto? Mira, es que todo esto ocurre en el marco de la conflagración de una serie de funcionarios públicos de alto nivel que violaron todos los protocolos y que no mostraron un respeto y todo lo contrario. Pareciera que estaban disfrutando de lo que había ocurrido. La directora del servicio secreto dejó muchas preguntas sobre la mesa cuando fue interpelada. Se habló, por ejemplo, que debido a la política del presidente Joe Biden y de Kamala Harris de imponer una cuota de género de un 30%, estas mujeres que aparecieron de una manera insólita supuestamente cubriendo al expresidente Donald Trump en el tiroteo no tenían la preparación debida porque ellas eran parte de esa empresa que ofrecía los servicios en manera de cuota de género. Es decir, no estaban preparadas. Todo lo que indica es que no habían hecho los cursos necesarios y se vio en los videos donde estas mujeres ni siquiera sabían enfundar un arma para supuestamente cubrir a una personalidad como el expresidente Donald Trump. También se habló de la violación de lo que significan los secretos del servicio secreto, valga la redundancia, porque hay conexiones directas y hay una persona que se encargaría de asistir a la directora que renunció pero no tiene ningún tipo de penalidad para seguir el curso de todas las políticas que se estaban haciendo. Es grave, se ha deslegitimado el sistema del servicio secreto, está bajo cuestionamiento y todo esto en relación a una parte de la clase política que es el lado republicano. Por el lado demócrata, el pensamiento y la posición de las agencias federales es absolutamente diferente y en ese caso se incumplen con la función y para ello se ha dado a conocer un video de Joe Biden con el servicio secreto el día de ayer que ha impactado también a los estadounidenses. Pues Maybor, ya para terminar quiero preguntarte sobre esta última noticia ya muy rápido. Dice el profeta norteamericano que anticipó el atentado contra Trump que hice sobre el futuro del candidato. ¿Estaba profetizado este atentado contra Trump? ¿Tan claro estaba? Pues fíjate que hay dos profetas de estos ambos religiones que son muy seguidas por los estadounidenses que señalaron que esto iba a ocurrir. El último es hace tres meses antes de que ocurriera el hecho y que prácticamente describió la escena y hubo uno que hizo las predicciones en el 2002 y que se cumplieron a cabalidad. Lo bueno de las predicciones del 2002 es que dice que Estados Unidos iba a estar en una pelea entre el bien y el mal y que por una figura que era la del Donald Trump se iba a lograr espantar el mal. Eso es lo que está en estos momentos también en los rumores todo en las redes sociales porque estas predicciones se hicieron hace más de 22 años. Pues Maybol, como siempre un placer tenerte aquí en América Directo y recibe un fuerte abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Y amigos, la verdad que se nos acaba el tiempo el señor don William Cárdenas. Tenemos un minuto. ¿O quiere usted comentar lo de Estados Unidos o quiere dar un último mensaje para toda aquella gente que tenga que votar en Venezuela? Bueno, el mensaje es fundamentalmente para las Fuerzas Armadas para los rectores del Consejo Nacional Electoral que son los que legitimarían un eventual triunfo de cualquiera de las dos opciones que sepan que se harán cómplices, corresponsables y coautores en el caso de convalidar un hipotético fraude de Nicolás Maduro. A los jueces, a los fiscales, a todos que asuman sus responsabilidades pensando en Venezuela. Pues señor William Cárdenas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Y amigos, ojalá que el bien triunfe Venezuela y se acabe con el cáncer, con el cáncer del chavismo. Ese cáncer que ha matado de hambre a miles y miles de personas y ha dejado al país en una ruina absoluta, con una hambruna absoluta. Por eso, hoy, América directo más que nunca contra el mal y contra el comunismo y que gane Venezuela y que gane la libertad en nuestro país, hermano. Hasta la próxima semana, amigos. Gracias. 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 Gracias.